¿Ustedes no se imaginan lo que yo quería esto? ¿Buenas? Me acaba de llegar un pequeño paquete, como habrán visto, de mis amigos de Bitkom, que si no recuerdan fueron quienes me mandaron mi freidora de aire que tanto amo, que la uso para todo. Hoy es un día un poco triste para esa freidora porque llegó el momento de decirle adiós, pero feliz para mí porque tengo una nueva que hace de todo y se las voy a estar mostrando ya. No aguanto más para abrirlo, así que arranquemos. Procedamos a abrirlo. Lo primero con lo que nos encontramos es el manual de instrucciones, que es muy importante de leer, así que después lo voy a estar leyendo porque esto hace de todo. Después, bueno, mucho material para las gatas. ¡Tomen chiquis! Y acá tenemos el artefacto en cuestión que me va a costar un poco sacarlo, pero lo vamos a lograr. Tengo miedo. El chiche nuevo. Momento ASMR. Sacando plásticos. A todo esto todavía no sé dónde lo voy a poner porque es mucho más grande que mi otra freidora. Igual no es tan grande, pensé que iba a ser más grande aún. Bueno, sí, sí es grande. Como así o como no. Para todo lo que hace no es tan grande. Es muy hermosa. No veo la hora de ponerla en marcha porque realmente hace de todo esto. Ahí la tenemos. A ver. Uh, la la. Ay, porque viene con un montón de artefactos, me había olvidado. Trae de todo esto. Uno, dos, tres, cuatro, cinco paquetitos adentro. ¡Qué hermoso! Hay que calmarla. Una bandeja antiadherente que se pone acá. Trae esto porque viene con este artefacto. Que, bueno, se usa para hacer pollo, pero yo lo voy a usar para hacer papas fritas. También se usa para papas fritas. Tremendo. No tengo idea cómo se usa. Así que va a ser muy importante leer las instrucciones. Que después las vamos a leer. Y bueno, esto lo enganchás así y esto gira y toda la cosa. Este artefacto. Y también una pinza para agarrar todas las cosas. Y por último, pero no menos importante, estas bandejitas que son para... Son así, tienen rejilla y se usan para deshidratar. Porque una de las cosas que hace esto es deshidratar alimentos. Bueno, me voy a poner a leer el manual porque la verdad me da mucha curiosidad en serio. Esto más que una freidora de aire se le dice horno de convección. Porque hace más cosas que una freidora de aire. Igual yo mi freidora de aire anterior la usaba para todo, literalmente. Viene con la rejilla con paso de aire, que son las rejijitas estas que les mostré antes. La cesta de malla giratoria, que es esta. La bandeja de drenaje, que es esta de acero inoxidable que les dije. Eje de rostizado, horquillas y tornillos de fijación. Que es todo esto. La pinza para extracción del asador. Como para que no la agarras con las manos y te quemes. Porque sí, hay que tener cuidado con esas cosas. Las puertas que se sacan, me parece. Los botones predeterminados vienen. Papas fritas, bifes y costillas, pescado, langostino, pollo, horneado, rostizado y deshidratado. Que el deshidratado son 30 grados. O sea, básicamente temperatura ambiente un día de otoño. Como ahora. Pus interna, botón de rotación, botón de control. La temperatura va desde los 5 grados centígrados. ¿Cómo, cómo? Bueno, y acá más o menos te dice acá en el manual. Determinados platos que requieren determinado tiempo. Como para que vos tengas una idea si nunca hiciste nada en la freidora de aire. Yo medio que esas cosas las hago por intuición. Y medio por pura y error. Si pusiste las papas y te quedaron crudas en 30 minutos. La ponés 5 minutos más y así. Después, la próxima vez, 35 minutos directamente. Y chau. Lo entendí. Recetario. Miren, trae un recetario. Podemos probar alguna receta. De última la veganizamos. Doritos me interesa muchísimo. Ustedes me dicen. Y lo hacemos. O quizás lo hacemos ahora, no sé. Bueno, las gostinas no vamos a hacer. Papas españolas. Puede ser. Antes de comenzar, es muy importante que le dé este manual completo. Asegurándose de estar totalmente familiarizado con el fusionamiento y las precauciones de la unidad. Lo que usted diga, señor cartel. Vamos a decir que sí. Freidora por convección de aire, asador, deshidratador y más. Estoy muy emocionada. Espero que se note mi emoción. Porque ya quiero empezar a probar este artefacto. Que ustedes no se imaginan lo que yo quería esto. No solo fría sus alimentos favoritos, sino que también asa hornea muchos otros. Como hamburguesas, pizzas, calzones y otras masas. No podría ser más fácil. Dipone de 8 ajustes preestablecidos que en un toque seleccionan la hora y la temperatura para algunos de sus favoritos. Como el langostino, papá frita y pollo. Además de la función preestablecida de asador y deshidratador que conserva frutas frescas y otros alimentos para uso futuro. Voy a buscarle un lugar en la cocina. Y lo prendemos. ¿Les parece? Bueno, logré ubicarla en este sector de la cocina. Le voy a sacar esta etiqueta. Vamos a enchufarla y la voy a prender por primera vez. Va a ser rubita. Bueno, ahí tiene la pantalla. Yo voy a usarla ahora para calcionar una torta. Así que vamos a poner 30 minutos. Vamos a poner 40 minutos. 175 grados me marca. 40 minutos, 180 grados. Ahí está precalentando. Al final la puse en 175 grados, que era el predeterminado. Vamos a hacerle caso. Le voy a poner la bandejita. Entra justo yo. O sea, es... Y miren el tamaño del molde. Es grandecita. Vamos a poner ahí. Y a cocinar. Ahí como verán dice off. O sea, ya terminó. Vamos a ver qué onda. Si ya la torta está lista o no. Bajé la temperatura. Porque me parecía muy alto. Cómo creció. A ver si ya está lista. Le ponemos un palito en el centro. Les falta un toque. Bueno, la puse 5 minutos más. Así que vamos a ver qué onda. Sí, ahí está. Miren. ¿Ven? Ya sale limpio. Así que sí. 40 minutos en 160 grados aprox sale una tortita así chiquita como esta. Bueno, ahora la voy a poner con esto. La poquilla está. Y le voy a poner tipo albondiguitas. Que la voy a poner a precalentar. A ver como para carne. ¿Cuánto sería? A ver esto. Carne. 30 minutos. ¿Cuántos grados? 200 grados. Veamos. Acá en este cilindro puse albondiguitas que previamente pasé por un poquito de aceite para que tengan aceite. Sí, sí, hijo. Ahí lo encastramos en esto. Ahí. Y creo que esta opción es para que gire. A ver. Bueno, ahí espero que se llegue a apreciar. Medio me hace reflejo a la cámara. Pero ahí está girando ya el artefacto. Lo que había pasado es que lo había puesto, no lo había encastrado. Dice lado derecho, lado izquierdo y habíamos puesto cualquier lado. Así que ahí está girando. Vamos a ver cómo salen. Cayó como verán. Bueno, no sé si se llega a ver. Pero cayó como todo el aceite. Ahí en la bandeja cayeron las cosas. Así que sirve por eso. Hay que tener cuidado porque está caliente. Así están ya súper cocidas. Quedan bien crujientitas por fuera. Ahí estoy precalentando la freidora. Disculpen mi voz de muerte. Es que realmente sí. Le voy a poner sanguchitos. Vamos a probar. Y ya que viene con estas rejillas, quiero ver si quedan tipo los tostados. Vamos a tostarlo. Bueno, a ver. Uy, están tostaditos. Espectacular. Hice unos repollitos de cruzela. Vamos a ver cómo quedaron. Los corté a la mitad directamente. Y los sazoné ahí con un poco de aceite y condimentos. La verdad se ven muy bien. Los puse 15 minutos con la freidora precalentada. Y están medio duritos. Pero, a ver. Los que no se hierven antes son así duritos. Así que para mí ya están. Porque están bien crocantitos. Están buenos. Acabo de hacer unas papas. Que previamente las serví un ratito. Para que queden mejor. Las dejé 30 minutos acá. Les puse aceite. Arrepaquen el artefacto y yo los saco con esto. ¿Qué pelotudo? Ahora sí. Miren qué pinta. Ay, se me cayó. ¡Criatura estúpida! Quiero pinchar. Sí, ya están. 30 minutos. Pero bueno, también es porque antes las serví. Si no, capaz tardaban un poquito más. Quedaron buenísimas. Hago todo en el aparato ese girador. Me encanta. Llegó el momento más esperado. Voy a hacer papas fritas. Voy a usar estas. Porque el otro día ya hice papas. Y les mostré. Estas que vienen congeladas. Les puse un poquito de aceite. Las voy a hacer en el coce de este giratorio. Ya precalenté las freidoras. Son medio poquitas, pero bueno. Y lo voy a poner en el modo papas y el giratorio. 15 minutos. Vamos a ver cómo salen. Pasaron los 15 minutos. Vamos a ver cómo están las papas. Yo creo que están. Parecen fritas, ¿eh? Crujentitas y brinditas por dentro. Cuidaron espectaculares. Juliana acá está haciendo chips de batata en la freidora de aire. Los cortó así a mano, bien, bien finitos. Y quedaron súper crocantitos. Muy ricos. Bueno, por acá cortamos banana, manzana con cáscara y sin cáscara. Y vamos a estar probando la función de deshidratación. Que ven, ahí se pone a 30 grados. Ahí está todo puesto. Cerramos. Deshidratación. Ahí dices 4 horas en 30 grados. Así que en 4 horas volvemos a ver qué onda. Bueno, es el día siguiente. El tema de deshidratación tarda más de lo que yo pensé. Así están las manzanas. De 30 lo subí a 45 porque como que no, en 30 medio que tardaba demasiado. En total fueron unas 18 horas de deshidratación. Lo que pasa es que al final lo subí a 45. Yo recomiendo 45 igual. Tengo que seguir practicando este tema. Así están las manzanas y las bananas. No están crocantitas todavía. Yo las voy a dejar un rato más. Pero quería terminar de mostrarles esto para subirles el video para que vayan viendo. Y si tienen experiencia deshidratando alimentos, me lo comentan porque me interesa mucho. Yo esto lo voy a poner, creo que una hora y media más. Más o menos. Porque quiero que quede crocantito. Pero bueno, el video termina acá. Bueno, eso fue todo lo que estuve haciendo en la freidora ahí desde que me llegó. Un montón de cosas. Estoy haciendo para todo. Estuve calentando cosas también que no les mostré. Tipo, descongelé una viandita. También hice ñoquis que está en la receta en mi Instagram. Les voy a dejar mi Instagram por aquí para que me vayan a seguir. Si tienen experiencia en deshidratación, ya les dije, déjenme en los comentarios. Porque es la primera vez que deshidrato algo, no tengo idea. Y si quieren que probemos alguna receta en específico en esta freidora, también me lo dejan en comentarios. Así voy haciendo todo. Tengo un montón de cosas planeadas para hacer, así que estén atentis. Y eso fue todo por el video. Espero que les haya gustado. Si fue así, like, comentada, suscríbanse, compartan y todo eso. Les dejo también un código de descuento. Tienen código de descuento en la página de Bitkom. Es hasta el 20 de junio, así que si quieren esto después del 20 de junio, ya no va a estar activo el código. En la descripción de este video les dejo el link. Y nada, gracias por ver, gracias por estar del otro lado. Y nos vemos en el próximo video. Bye.